Bueno, tenemos mucha información para compartir. Primero, hay actualizaciones de WhatsApp. Si bien ya habían nuevas actualizaciones de WhatsApp, parece que no habían sido muy usadas porque ha habido como un relanzamiento, ¿no? Totalmente. Es así, Ana Paula. WhatsApp estuvo probando en estos meses lo que sería esta nueva actualización que parece que llegó para quedarse. Bien. Bien. Hablamos nada más y nada menos de lo que son los audios en los estados. Los estados de WhatsApp. Bien. ¿Cómo hacemos para llegar? Funciona. Exactamente. Para funcionar es muy, muy, muy sencillo. Primero vamos a tener que ir, lo tengo acá, lo vamos a mostrar en pantalla. Ah, mira, como aparece acá en pantalla, justamente. Primero tenemos que ir a la parte de estados justo debajo donde aparece el lápizito. Vamos a hacer clic ahí y luego nos va a dar la opción del micrófono o de la foto. Y ahí como estamos viendo en pantalla, vamos a poder grabar el audio. En esos simples pasos es como se resuelve el tema de los audios en los estados de WhatsApp. Estoy tratando de encontrarle alguna utilidad, ponele. ¿Qué subiríamos a un estado de WhatsApp de voz? No sé, una información, pero por ahí se puede agregar texto igual, no sé, tipo de información, comunicado. Lo importante es paro de colectivos y ponés un audio, ponele. Ahí tendría como otra función, pero solo audio como medio raro. Queda ahí como que todavía... Inconcluso. Inconcluso, exactamente. Pero podemos darle otra mirada, quizás salve una familia, en mi caso yo tengo una bebé pequeñita. Sí. El audio ese, la familia lo escucha, son chiquitos, quizás por ahí también. Sí, pero acuérdate que el estado por ahí es algo que compartís con todos tus contactos. Sí, también. Raro. Bueno, por eso capaz no te es limitar. Porque tenés privacidad. Sí, sí, eso, se puede limitar. Totalmente. Lo bueno es que llegó esta actualización, no solamente podemos publicar ahora en los estados fotos, GIF, sino que también lo que serán los audios. Veremos. Tiene su duración también, como normal, como las imágenes o un texto de 24 horas, desde que uno lo publica, en 24 horas luego se elimina. Claro. Y la duración de los audios es predeterminada de solamente hasta 30 segundos. Y sí, no, porque más no. Es muchísimo, es un montón. Ya te mandan al privado uno de más y ya es un montón. No lo escucho, Eduardo. ¿Y ahí puedes poner acelerar? ¿Puedes acelerar? No. Por el momento no. Por el momento no. Por el momento no, pero se está trabajando en las próximas actualizaciones. Próximamente se vienen algunas cositas más. Exactamente. Pero bueno, ha pasado algo más importante que ha llamado más la atención en las últimas horas. Bizarrap con Peso Pluma, con la doble P. Totalmente. Ayer se inauguró la nueva sesión del Bizarrap, la número 55, con este artista que viene siendo totalmente exitoso. Estamos hablando del artista mexicano Peso Pluma. Un artista que ha salido a flote en lo que son estos últimos años. Inició su carrera musical sobre el 2020, largando su primer álbum en ese año. Y a lo largo de los años ha ido teniendo un crecimiento en su carrera, la verdad, bastante increíble. Es joven además, ¿no? 23 años, es así. Él nació el 15 de junio del 1999. Su nombre es... Es medio complicado el nombre. Es medio complicado. Es mejor decirle Peso Pluma. Exactamente, sí, es medio complicado. Es Hassan Emilio Cavande Laija. Bien. Es medio complicado el nombre, pero... Más conocido como Peso Pluma. Totalmente, que el origen, según explicaba también Peso Pluma, se debió a que los integrantes del proyecto, cuando empezó, todos eran delgados. Entonces, se le denominó eso por los peleadores de Peso Pluma. Ah, mirá. ¿Me explico? Sí. Entonces, quedó el nombre de Peso Pluma por ese motivo. Es un género que no se conocía, o sea, se conocía, pero no era tan popular y que con este cantante como que levantó. Sí, en México. Totalmente. Es una onda ranchera. Exactamente, es una mezcla de sonido que tiene un poco, hace trap, un poco, como vos mencionabas, la música tradicional de México. Bien. Que también lo mezcla un poco con música acústica. La verdad... Claro. Es que es muy interesante lo que hace este artista. Uno de los temas más conocidos, creo que se llama Ella Baila Sola o un estilo así, me llamó la atención porque a mí mi hija de 8 años me lo mostró. Yo le digo, ¿qué es? ¿De qué es? Estás escuchando música mexicana. Le digo, ¿no? No entendía, ¿no? Lo que son las distintas generaciones. Yo lo entendía y ella me dijo, no, ella me contó y me explicó. Y de ahí el tema, bueno, no se le empieza a pegar porque lo empieza a escuchar por todos lados, ¿no? Totalmente, llega a ser. Al principio, ¿viste? Más uno, el argentino que no está acostumbrado a ese estilo de música, se le hace un poco raro. Pero yo creo que ya escuchándolo en tantas plataformas y en tantos lados, perdón, se te hace pegadísimo. Claro, además Bizarra, productor argentino, dijo, acá hay alguien que es bueno, que nos va a ayudar, nos vamos a servir mutuamente. Y lo llamó para la sesión, le voy a decir, ¿no? Totalmente, para la nueva sesión, como te dije, que lanzaron ayer. A ver, 13 horas han pasado del lanzamiento y ya llevan más de 13 millones de vistas. La verdad, un éxito. Y, ¿viste? Lo que hace la globalización, la conexión por internet. Podemos decir que un millón de reproducciones por hora aproximadamente, si sacamos el cálculo. La verdad que impresionante. Es totalmente impresionante. No solamente, bueno, él ha hecho colaboraciones, digamos, con lo que sería Bizarrap, sino que también ha hecho colaboraciones con la cantante argentina, Nicki Nicole, con también la cantante internacional. Hablamos del artista Becky G, también con el productor, Oby On The Drums, y con demás artistas que están haciendo colaboraciones, que eso también lo ha llevado a ir escalando en lo que sería la fama. Claro, pero en las redes también pasó, eso te quería preguntar, en las redes también pasó que hubo mucha incertidumbre, digamos, de qué iban a lanzar, ¿no? Porque tuvieron un video de lanzamiento Bizarrap con él, que todos estábamos como expectantes de qué pasaba, de qué era lo que íbamos a poder ver. Y resulta que era esta sesión, esta nueva sesión, la 55, que tuvo como una promo de lanzamiento, que ya en un ratito la vamos a compartir. Y que estuvo buena y generó expectativas. Exactamente. Jere, Peso Pluma vendría a ser como una onda acá en Argentina, digo, ¿no? ¿Como la cumbia? ¿Allá en México? Exactamente. Esa comparación es justa, Eli. Tiene el mismo estilo, básicamente también está dirigida a la misma gente que escucha ese estilo de música y de género. Pero la verdad que ese estilo es muy pegadizo y no tiene fronteras. Ahí estábamos viendo, ¿viste? Hay como un ratoncito, creo que se empieza así. Entonces, obviamente que generó como mucha expectativa de qué se trataba y él puso el día y horario del lanzamiento, ¿no? Entonces, eso llamó la atención. Porque no sé si Bizarra había hecho como presentaciones de este estilo. No, en ese estilo justamente, la verdad, presentando un video y publicándolo en sus redes, la verdad que no. Pero generó esa intriga, ¿no? De saber qué es lo que se venía. Y la verdad, que si podemos ir compartiendo un poco también lo que es el tema. Sí. Y tiene una intervención Bizarra en el tema, ¿no? En un momento es como que con su voz dice algo y todos dijimos, wow, tuvo una intervención más allá de lo que siempre hace Bizarra, ¿no? Y eso también llamó la atención. Totalmente, totalmente. Ana Paula, siempre Bizarra, ahí dándole a cada sesión su toque particular, su toque especial, que hace que cada sesión sea totalmente distinta y sea totalmente exitosa. Ahí estamos viendo parte de lo que es el nuevo video. Ya, mira, Jeremia ya baila. ¿Tiene un pasito? ¿O lo estás inventando vos? Es un pasito que invento yo. No sé si lo podemos hacer en vivo. Si me dan todo lo que hay acá en el piso. Si lo dijiste, lo tenés que hacer. Pero tenés que enseñarles la técnica. Ana Paula baila, yo no. ¿Cómo es la técnica? Es como que piso en piso, pero no. Ahí va, ahí. Bien. Para un lado y para el otro. Que me parte esta morra. Exactamente. Ese es el pasito. Onda cancherito. Onda cancherito. Lo vamos a tener que hacer challenge después, porque no sé si hay uno todavía. Lo vamos a preparar bien. La próxima. Para el próximo les prometo que preparamos algo mejor, algo tan básico como este paso. ¿Vos decís que llegás como a la sesión de Bizarra con peso pluma? ¿A ese éxito? Ojo, 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 ¿eh? Todo es posible. Todo es posible, nada, no. Es imposible llegar a imitar lo que son estos fenómenos que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias. Muy buena la información. Y bueno, veremos, porque seguramente hoy son 13 millones de reproducciones. En unas horas más, esto aumenta, ¿no? Porque eso tiene Bizarra. Seguramente. A lo largo de las horas, ya vamos a ver ahora que pasen unas horas y cumplamos el día del lanzamiento. Vamos a ver a cuántas visitas, cuántas reproducciones, no solamente en YouTube, sino esta mañana lo lanzaron también en la plataforma de lo que es Spotify. Así que seguramente, como siempre, va a estar el Bizarra rompiendo récords.